La migraña, también conocida como jaqueca, es una enfermedad recurrente y episodica en la cual los vasos sanguíneos del cerebro se irritan y producen cambios en la circulación cerebral transitoriamente. Muchas veces empieza en la parte de atrás del cerebro y se expande una onda hacia adelante que produce síntomas como disminución de la visión, ver luces, disminución de la sensación en el cuerpo, seguida después de un dolor fuerte, pulsátil, que se asocia con náuseas, con vómito y a veces la persona no puede ni siquiera trabajar o hacer sus labores diarias normalmente. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos? Fundamentalmente tenemos tratamientos cuando da el dolor. Un grupo de medicamentos que se llaman los triptanes, a veces medicamentos tan sencillos como el ibuprofen o el excedrin, pero cuando el dolor es demasiado fuerte tenemos que también empezar medicamentos preventivos o que se conocen también profilácticos. De esa manera la persona tiene que tomar medicamentos todos los días para que estos vasos sanguíneos del cerebro no estén tan sensibles. Cuando ninguno de estos medicamentos trabaja, uno de los tratamientos innovadores son las inyecciones de botox o toxina botulínica para que los músculos alrededor del cráneo no se irriten, se relajen y la persona pueda llevar su vida normalmente. En resumen entonces tratamiento cuando el dolor es fuerte, tenemos muy buenas herramientas, tenemos también medicamentos para prevenir, pero estos tratamientos innovadores de hoy en día como el botox han cambiado la vida de muchos pacientes para que su migraña se pueda controlar. Gracias. 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 Gracias.